Pues mire, esto ya tiene muchos años. Como le comentaba, mi hija estuvo dos años, ella entró desde primero y ya está en quinto año. Entonces es un problema que se viene arrastrando de hace mucho. Nosotros, yo siento que hay padres que también han querido mover eso y poder arreglarlo, pero no se ha dado. Nosotras ahorita como comité de padres decidimos hacer esto para que se arregle. Ahora, creo yo que la mejor solución es poder sacar la alcantarilla de la escuela, ¿verdad? Sería lo más viable para nosotros. Pero, como les repito, no se ha dado una respuesta. No se ha dado la mano para nada. Exactamente. ¿Este es un oficio que ya...? Sí, aquí está el oficio y de hecho nos dio, en la Secretaría de Educación, nos dieron el oficio de que ellos ya metieron al ayuntamiento en lo que se necesita. Y nos dijeron que para dar presión necesitábamos meter nosotros un oficio con las firmas de los papás al ayuntamiento para dar presión. Pero ahorita lo vamos a hacer, ya lo tenemos aquí, pero la cuestión es que esto no es de un año o dos años, o sea, esto lleva mucho tiempo. Entonces, la verdad, sí necesitamos esa solución. ¿Y ahorita se dieron todos los padres de familia? Sí, lo que pasa es que ahorita hay papás también apoyando a los maestros en la Secretaría de Educación en el Palacio, porque los niños de quinto A tienen dos semanas sin clases, porque a los profesores no se les ha pagado. Entonces, a nuestra profesora les daba clases y no estaba recibiendo pago, pero pues llega un momento que se necesita el dinero. Entonces, la verdad, están llegando más papás, gracias a Dios, pero otros papás se están apoyando también allá para... ¿Para confirmar, desde cuándo se viene arrastrando este problema de las aguas negras? Híjole, fíjate que no tengo así como... Yo digo que desde que la escuela se... Ahora sí que desde que la escuela está, porque muchos papás nos han comentado que ya tiene tiempo este problema. Y yo pues tengo ya... Son dos años, son siete años que tengo aquí en la escuela, y el problema es cada vez que llueve. ¿Nos ha afectado de alguna manera por alguna situación? Hay niños que... Pues sí, o sea, malestares, mareos, vómitos... Oiga, entonces hoy van a... Hay cadenas en la puerta. ¿Y qué más se les van a ver? Bueno, ahorita no se va a dejar entrar a ningún maestro. Y vamos a estar aquí... Nos dijeron que a lo mejor venían algunas representantes de la Secretaría o del Ayuntamiento. Vamos a esperar a ver si ellos llegan. Y pues vamos a ver qué... A partir de hoy, vamos a ver si seguimos con la escuela cerrada, o si nos dan una solución a la situación. Entonces, a ver, a partir de eso vamos a ver qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Gracias! ¡Queremos maestros! ¡Queremos limpieza! ¡Gracias!